Muchachones, iniciamos este vlog en el dentista y también en Burger King o no sé dónde, donde lleve a mi niño a comer después del dentista. Después de que haya pasado un rato para que pudiera comer, pero sí, tenía hambre. ¿Quién se le ocurrió, verdad? Miren cómo se ve tan bello aquí, muchachones. Todos los árboles. Todo, todo, todo. Está nubladito. Apenas para mí. Entonces, me voy a pasear para todos lados. Voy a estar caminando unas dos horas. Yo le calculo unas cuantas horas para poder hacer ejercicio y luego ya me regreso a mi casa. No, no va a tardar mucho. Llevamos casi dos horas caminando, muchachones. Sí. Y miren lo que le pasó a mi zapato. Ando caminando sin una suela. Pero, pues, no pasa nada. No está el sol. Está lloviendo. Entonces, gracias a Dios, puedo caminar súper bien porque, pues, no está el sol. Pues, tampoco se siente tan feo. Sí, mi pie está todo lleno de agua. Está el calcetín todo lleno de agua, pero no pasa nada. Ahí vamos, muchachones. Ahí vamos. No pasa nada. Muchachones, me acaban de... ¿Ya ven cuando pasan cerquitas y te echan toda el agua encima? Pues, me acaban de echar toda el agua encima la camioneta. Lo hizo a propósito. Pasan por uno de estos charcos y... ¡pum! Te salta toda la mendiga agua. Bien, ¿se acuerdan? No sé si vieron un video donde les dije que un muchacho andaba que... ¡Ay, vamos a la casa! Y quedamos a la casa y que no me dejaba. Era como un drogo, no sé. Pues, esta es la casa donde decía... ¡Ay, vamos a grabar un video! ¡Vamos a grabar un video ahí! Quería llevarme como si yo fuera una pendeja que va a hacer caso. Pues, esta es la casa, muchachones. Y me acabo de dar cuenta que me tengo que regresar porque creo que ya me pasé de la calle. Pero, sí, esa es la casa. ¡Ay, no! Piensa que uno que... Piensan ellos que son una pendeja, es lo que piensan. Me pregunto, o sea, ¿por qué está abierta? O sea, está abandonada, lo entiendo, pero ¿por qué está abierta? No, hombre, muchachos. Yo soy bien curiosa, o sea... Pero no me voy a meter porque yo sé que está peligroso. O sea, yo sé que puede haber ahí alguien, pero se me hace tan... O sea, ¿por qué está abierta? Ay, me está ganando más la curiosidad que mi sentido común. Pero, o sea, no entiendo por qué no la cierran. Si hay drogadictos ahí o algo, ¿por qué no la cierran? O sea, está abierto, como... ¡Ay, puta madre! Necesito irme, muchachos, pero necesito irme porque soy bien curiosa. Y me voy a querer meter y yo, yo sé que... Pues no. O sea, no es bueno, porque ¿qué tal si hay alguien ahí adentro? Pero soy bien curiosa y quiero... Pues quiero explorar. Y no vas a ver por si de repente hay fantasmas. Por si de repente sale un fantasma ahí en la ventana. Pero, ¡uy! ¡Qué miedo! ¡Chingao! O sea, sé que solamente son unos pasitos de aquí a ahí. Ver, a ver quién está ahí. Aparte, estoy haciendo ruido y nadie escucha. A ver, deja ir. ¡Uy! ¡Wow! Ok, ya me metí. No hay nadie. Está abandonado. ¿De una vez? Ya que estoy toda mojada, ¡de una vez! Pero ¿saben qué? Me encanta, o sea, me encanta. Yo quería venir acá a hacer ejercicio. Yo quería venir a disfrutar el clima, para así escuchar música y... ...tener mis pensamientos acá. ¡Está perfecto! Muchachos, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, voy a caminar al parque, voy a caminar al parque, voy a caminar al parque, porque necesito hacer ejercicio. ¿Está perfecto? ¿No? ¿No? Ay, me dice que sí me da ray. No escuché que estoy diciendo que voy a caminar. ¡Hola! Estamos aquí, caminando. Esto está hasta allá, hasta allá, hasta allá, lejos, lejos, para llegar y luego de regreso y otra vez, otra vez. Adiós City, tenemos aquí nuestro... Esta cosa por si de repente, porque nunca sabes que sea un perro o una persona, nunca sabes. Estamos mojándonos. Todo esto está súper mojado. Andamos bien mojadas. Está lloviendo bastante, pero amo, 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 amo. Muchachones, vamos a la iglesia. Acabamos de llegar a la iglesia. Y... En la iglesia. Pues... Pues sí. Pero estamos pensando en cambiar de inglés. Ya todavía no sabemos si nos vamos a quedar en esta o no. Estamos en la iglesia. Estamos aquí. ¡Está está! despedimos este vlogcito muchachones aquí con el cielo que iba como se vean muy bonitas las nubes espero que les haya gustado este vlogcito muchachones cuídense mucho, protéganse y los veo en mi siguiente videito chau